Hola, bienvenidos una vez más a Infotransmit. Es momento de conocer las 5 noticias más importantes de nuestro sistema para esta semana. Desde el pasado 4 de agosto se vienen realizando trabajos de mantenimiento en la malla vial sobre la troncal Autopista Norte, entre las calles 80 y 192. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Secretaría Distrital de Movilidad llevan a cabo la rehabilitación de los puntos críticos en la malla vial sobre la troncal. Estas intervenciones se llevarán en jornadas continuas hasta el próximo 18 de agosto y ayudarán para mejorar la velocidad de la flota y los tiempos de espera en las estaciones para todos nuestros usuarios. Asimismo, desde el 6 y 7 de agosto las estaciones Prado y Pepe Sierra cerraron temporalmente su operación por estas obras. Para conocer otros cierres, ingresa a www.trasmilenio.gov.co ¿Conoces los beneficios de tener tu tarjeta, tu llave personalizada? Desde viajes a crédito hasta la posibilidad de tener transbordos a 0 o 200 pesos y la posibilidad de recuperar tu saldo en caso de pérdida o robo, marcando al 482-4304. Recuerda que la reposición de tu tarjeta, tu llave, tiene un costo de 6 mil pesos. Más que una tarjeta, es tu llave. TransmiApp es la aplicación oficial de Transmilenio S.A. Allí puedes planear tu viaje, encontrar rutas, horarios, recorridos y paraderos del sistema. En TransmiApp podrás encontrar las novedades de las últimas rutas, pero también te brindaremos información de interés para ti, como la ubicación de cicloparqueaderos, bibliostaciones, baños públicos y cajeros. Si aún no la tienes en tu celular, descárgala a través de Google Play y App Store. Pero si ya eres un usuario fiel, te invitamos a estar atento porque vienen nuevas actualizaciones. Gracias por ver este episodio de Info Transmi. Si quieres conocer más acerca de estas y otras noticias, te invitamos a que ingreses a nuestra página www.transmilenio.gov.com o que lo consultes a través de nuestras redes sociales oficiales. ¡Chao!